hola 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 qué tal mi gente bienvenidos de nuevo a dash en eco show aquí con una reacción más mi gente en esta vuelta nos estamos yendo de nuevo con la canción delito la maravillosa kenya señores me gusta mucho no subo vídeo de kenya todos los días porque siento como que no sé no quiero aburrir a la gente pero si fuera por mí yo subiera todos los días un vídeo recuerden por favor que voy a tener que pausar bastante y modificar el vídeo por motivos de copyright vamos allá kenya ox con chenecou es el remix y dime si tú te vas hasta abajo conmigo cuando se apaga la luz no quiero que haya testigos bálvaro empezamos con una letra muy chula y con un ritmo bien chévere esta clase de reggaetón así me gusta muchísimo señores creo que va a ser kenya señores que sacó la veo ahí sacando una pistolita bálvaro esta canción la escucho por primera vez y ya se escucha pegada está buenísima señores bálvaro por esta canción cita buena y esta canción fue en el 2019 por lo que he visto señores wow está muy bueno el ritmo ese ritmo se escucha de ahora señores kenya cada día me sorprende cada vez que veo una canción de ella lo bueno es que de verdad me sorprende realmente porque estoy conociendo su música ahora señores entonces todo lo que ella haga me va a sorprender muy bueno me tiene estresa cuando tú me besas abarón buenísimo ese chanteo ahí tú me tienes pam pam para papapam pam para papapapara para papapam bueno wow bailando reggaetón ton 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 wow que chulo está eso wow wow se fue lejos con esta señores esta canción está recontra buena ni sé qué decir es más no 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 yo tengo que repetirse poquito aquí loco quedé con ese pedacito ahí de bom 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 está buenísimo ese ese enganche de la canción wow que bien le queda a ella el pelo negro definitivamente yo nunca le he visto a ella con otro color de pelo pero no me la imagino en realidad con otro color el pelo de ella es hermoso estoy esperando a las 12 ansiosa por sentir el roce wow mano que dura esta canción señores me gusta y me he quedado con lo del reggaetón ton 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 y el dembow bom 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 muy duro señores esta canción está buenísima y no me equivoco al decir esto esta canción está todavía para hacerle un remix si no se lo han hecho yo soy kenia le da reway al cassette escuche este tema lo vuelve un poquito más moderno del tiempo de ahora y hace un remix aquí estamos solos tú y yo no le aflojes me te presión de bloque soy la sensación ok ella es la sensación del bloque ella es la sensación del bloque pero tú me lo haces mejor wow se hicieron el enganche que yo digo señores está bien está bien wow mano ese pedacito es muy muy chévere se escucha ese enganche ahí la gente ya te conoce dicen que eres malo y no sé me gusta el outfit que ella tiene se ve muy bien muy chulo señores estoy esperando a las 12 ansiosa por sentir el roce miren qué linda está kenia señores eso es su cabello de ella largo que se lo dejó o es extensiones déjenmelo en los comentarios para yo saberlo ok señores entonces vemos ahí que hubo un atraco y de todo la kenia te encendía demasiado bueno el ritmo de esta canción señores de verdad gracias por recomendármelo de qué parte es kenia o sea yo sé que ella es mexicana pero de qué parte de méxico me gustaría saberlo bárbaro yo creo que hasta una ametralladora sacó kenia ahí en bromoto durísimo señores kenia oz y la canción delito creo que esta canción es un palo palo mi gente me encantó le doy de de 10 le doy mucho más de ahí vuelvo y repito lo que dije hace un rato esta canción ella la debería hacer de nuevo y buscar una tipa de esta famosa y hacer un remix está demasiado bueno el ritmo y el enganche de la canción tremendo señores recuerden por favor dejar un like y si eres nuevo suscríbete y déjame qué canción tú quieres escuchar ahí en los comentarios esto está chineco show esto está chineco esto está chineco